¿Qué tal mis amigos de Dyrtec México y Dyrtec Metalmorphosis? Les quiero enseñar lo que vamos a instalar. Van a ver en qué vehículo. En unos días más, aquí están las yatas Yokohama y vean nada más estos rindos esparco. Maquilados por OZ también, nada más qué belleza es esto que nos acaba de llegar. Destapamos, tienen completamente protegidos. Miren nada más. Vean esto, es nada más que arrinta el fregón, el grabado, el color. Va a ir montado en estas Yokohama. Y en unos días pueden ver en qué vehículo y qué fue todo lo que le hicimos. Va a quedar esto freguísimo.